¡Hola! Me llamo Marta y bienvenida a mi canal. En este vídeo traigo un tutorial de maquillaje concretamente cómo me preparo la cara de forma natural. ¿Por qué natural? Porque lógicamente cuando te maquillas deja de ser natural. Pero yo conozco tres formas, digamos tres formas. La de mi día a día que es un poquito de correcto y un poquito de polvo y punto, que es la que yo me hago día a día. Y después la que yo la más un poquito para salir, que es la de los sábados, que es la natural que os voy a presentar en este vídeo. Y la más dramática, que es ya más cargado. ¿Qué se diferencia? Pues que está más cargado. Este es más un poquito light, un poquito una BB Cream, un poquito de contorno, más la otra es más remarcar las cosas. Que ese lo utilizo para, digamos, eventos, bodas y eso. Y este lo utilizo más para todos los sábados, la verdad. Así que bueno, yo no me enrollo más y vamos a comenzar. Empiezo por esta prebase para el maquillaje. También reduce los poros. Me gusta bastante esta prebase. Es muy económica, es de la marca Catrice. Y la verdad que hace bastante, se nota bastante la mejoría y hace bastante bien para el precio que tiene. Y bueno, me lo aplico como si fuera una crema normal. Yo no utilizaba prebase porque siento que creía que me iba a dejar la cara grasa. Y la verdad que no. Se integra bien en la piel, parece que como se seca, parece que no te has echado nada. Y no te deja grasa, que es lo que me gusta, así que bien bien. Ahora, con esta paleta de correctores de Mecha Revolution, que también está bastante aceptable para el precio que tiene, voy a coger el color verde y me voy a aplicar en las zonas donde tengo granitos o rojeces. Y lo difumino con el mismo dedo. Me gusta añadir varias capas porque hay zonas problemáticas que, o por lo menos yo, ya sea la obsesión, no lo sé, pero tengo zonas problemáticas y me gusta añadir un poquito más. Ahora, con el color naranja voy a tapar el color azul de mis ojeras. Y luego voy a coger el amarillo para tapar las zonas púrpuras. ¿Por qué hago esto? Porque yo tengo muchas ojeras, o por lo menos estoy como obsesionada con mis ojeras. Y en mi día a día solo me echo corrector y punto. Y aún así, cuando me miro al espejo, no sé por qué, con el corrector, sigo sintiendo que se me ven. Yo creo que ya es una obsesión que tengo en la cabeza, pero bueno, yo me gusta hacer este proceso porque la verdad es que me la tapa muy bien. Y con el mismo dedo lo difumino. Y para este maquillaje natural voy a utilizar esta BB Cream. Si tú prefieres utilizar una base de cobertura media, ahí lo dejo a tu elección. Yo prefiero utilizar una BB Cream para este maquillaje natural, ya que me deja respirar más el rostro, o por lo menos yo lo siento. Si quiero más cobertura me doy una segunda capa, que es lo que voy a hacer en este caso, aunque yo suelo darme solo una. Y con la Beauty Blender me la voy a difuminar bien, está húmeda ya. Y la voy a difuminar bien a toquecitos porque no quiero retirar el producto que puse anteriormente abajo. Y con este correcto voy a insistir en mis ojeras y en algunas imperfecciones que me han salido. Y lo difumido también con la Beauty Blender. Aprovecho también con la Beauty Blender, lo extiendo como un poquito más en la zona de los púmulos, así que ya de camino me hago una iluminación. Y con esto es polvo compacto con color, ya que la BB Cream no tiene mucha cobertura, voy a sellar todo lo que he hecho anteriormente en crema. Y bueno, aquí me estoy hidratando los labios con mi cacao favorito de Nivea porque me había que voy a utilizar mate, prefiero hidratarlos. Y con este bronce en polvo mate, voy a hacerme los contornos de la cara. Si prefieres hacerlo en crema, puedes hacerlo en crema, de hecho yo antes lo hacía en crema. Pero las dos cosas no, porque entonces ya estaríamos recargando demasiado, así que bueno, esta vez lo voy a hacer solo en polvo. Y me lo aplico en la zona donde quiero oscurecerla, donde quiero ocultarla, como en la frente, como es perfilar la nariz, los pómulos, perfilar también la mandíbula. Y con mi colorete favorito me voy a aplicar en los cachetitos. Tú puedes elegir color que tú quieras, de colorete, yo voy a utilizar este. Y con este iluminador en polvo de Mecha Revolution, que también me tiene obsesionada, me lo voy a aplicar en donde quiero realzarlo, como los pómulos, el huesito de la nariz, un poquito la frente, el arco del labio, como se dice el arco de cupido, que yo no le digo arco de cupido, pero bueno, para que me entendáis. Y con esta sombra marrón oscuro, un tono más claro que el tono de mi cabello, me voy a arreglar las cejas. Este vídeo es una preparación de cara, pero bueno, también quiero añadir la preparación de cejas para así tener vídeo más completito y no tener que hacerlo aparte. Y bueno, lo único que estoy haciendo es rellenármelo huequito, yo no me recreo cabellito porque no quiero hacérmelo más gorda, pero sí quiero rellenar esos huecos que tengo. Lo único que estoy haciendo es eso, rellenármelo y bueno, si tú no te hace falta ese proceso, sártatelo y enhorabuena por tener las cejas perfectas, como suelo decir. Y después lo que voy a hacer es quitarme un poquito lo exceso con un algodón y con un cupillón mojado en spray fijador me las peino. Y ya para acabar con este spray fijador me lo aplico por todo el rostro y me hago con las manos, que parece que estoy valiendo un flamenquito, para que se seque más rápido. Pues este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Si así, manita arriba y suscríbete en la cajita de información, os dejo el enlace directo en mis redes sociales y el vídeo anterior. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda, que os de un consejito. El maquillaje no es estricto, me refiero a que a lo mejor puedes variar el orden de algunas cosas, pero bueno, una idea. Y aparte también esto lo hago más que nada porque me he dado cuenta que en mis vídeos me entretengo más en maquillarme la cara, o sea, dura más por el maquillaje de cara que por lo que es los ojos. Entonces he hecho este vídeo para ponerlo en mi cajita de información cada vez que me hago un maquillaje de ojos y no tener que repetir este proceso muchas veces. Así que lo he hecho por eso, en verdad. Pero bueno, también nos sirve un poquito de idea. Así que nada, yo me enrollo más y os digo lo mismo de siempre. Os mando un besazo y que nos vemos pronto.